Son las 6 de la mañana y 58 minutos, y ayer se llevó a nivel nacional un comité de seguimiento electoral donde participó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pues participaron allí todas las autoridades porque están preocupados por la grave situación de orden público que se está presentando en varias regiones del país. Lo que dice Velasco es que ya va a empezar el plan democracia de seguridad para los diferentes candidatos y que también van a ir a unas regiones que están, que está la situación difícil por el orden público que en los próximos días estarán en algunos departamentos y municipios para hablar este importante tema, para tomar medidas, pero que las elecciones regionales de este octubre van porque van y que lo que se busca es garantizar la seguridad a todos los candidatos. También garantizar las elecciones regionales en los sentidos que tienen que ver con los puestos de votación, con los funcionarios de la registraduría, con todo el personal, con toda la comunidad araucana o del país, con todos los habitantes de Colombia, con todos los colombianos que quieran ejercer el sufragio este fin de mañana, iba a decir yo, el próximo 29 de octubre. 29, es que se está cortando el tiempo y a veces uno se confunde, pero bueno, el tiempo se está cortando y las campañas siguen sus diferentes agendas, pero el ministro del Interior ha sido claro que se va a garantizar las elecciones regionales en todo el territorio colombiano. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Terminamos esta reunión que básicamente es la respuesta del Estado a las alertas tempranas. Varias conclusiones. Comencemos por una que trae el registrador. El registrador nos dice, mire, he estado visitando todo Colombia, reconozco la presencia de la Fuerza Pública, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía, la UNP, en todos los rincones de Colombia. Siento que el día electoral no vamos a tener problemas. Es evidente que se pueden presentar unos problemas, no digamos en el proceso electoral, sino antes. ¿Por qué? Pueden haber algunas presiones por algunos candidatos. Entonces, conclusiones. Identifiquemos en dónde se pueden presentar. Nos reuniremos en los próximos días con los órganos de control, con los órganos de investigación, con el propio Ejército, la propia policía, para entregar esa información a la Fiscalía. No vamos a aceptar que con las armas intenten imponer algún tipo de candidatos en ningún lugar del país. Los gobernadores, absolutamente todos los gobernadores que asistieron, nos dijeron las condiciones están dadas para que hagamos elecciones. No es prudente hablar de aplazamiento de ningún tipo de elecciones en ningún lugar de Colombia. Más bien, redoblemos esfuerzos en donde pueden haber algunos problemas para que esto no ocurra. Las próximas comisiones de seguimiento de alertas tempranas las haremos en territorios. Tenemos focalizados ocho regiones del país en donde es necesario nuestra presencia porque allá hay mayores alertas que en el resto de Colombia. Es lo que acabo de decir. Primero, no me atrevo a entregar una afirmación categórica. Quiero recibir bien la información, corroborarla, para pedirle a la Fiscalía que actúe. El gobierno no va a aceptar la injerencia de grupos armados. Colombia tuvo una experiencia terrible. Aquí hay una historia de unas elecciones donde hubo gobernadores, candidatos únicos y luego nos enteramos que eran presionados por las autodefensas y por los paramilitares y no solo gobernadores, alcaldes y congresistas. En nuestro gobierno eso no se tolerará. Nosotros no vamos a malcahuetear eso. Y por eso, si tenemos información de que en algún municipio, en algún rincón de Colombia, con las armas nos quieren imponer un candidato, le vamos a pedir a la Fiscalía que actúe de inmediato. Ahí estaba el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hablando sobre el proceso electoral, sobre este comité de seguimiento que se hizo a nivel nacional y que se va a garantizar la seguridad a todos los candidatos. También la seguridad a las elecciones regionales este 29 de octubre y que van a ir a algunas regiones donde está afectada por el orden público para garantizar estas elecciones.